En lo deportivo es un partido igual que cualquier otro, no hay diferencia. Defiendo al Atletic y como tal tendré la misma intención de ganar este partido que cualquier otro. En lo emocional es diferente a todos los demás, para mí. Todo entrenador cuando va a un sitio creo que desea tener o lograr los éxitos deportivos que nosotros logramos allí y a la vez tener el cariño de la afición. Lo 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 Creo que ha acertado fichándolo y debe de hacer una buena temporada. El año pasado ya demostró muchas cosas y este año tenemos que hacer, por lo menos, llegar a Europa. Un entrenador que nos ha devuelto la ilusión después de unos años, hay un poco más grises y lastimadas finales de Copa, pero este año yo creo que va a ser bueno, va a ser bonito. Muy buenos recuerdos, la verdad. Muy bonito. A ver si no podemos cruzar el camino y mucha suerte esta tarde. Bueno, pues a mí me parece un tipo inteligente y que sabe de fútbol. ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que ha sido una buena apuesta la que hizo el Atleti con él. Lo que más aprecias es cuando estás que te muestren el apoyo. Pero no cabe ninguna duda que luego venir y que te sigan recordando y que te vuelvan a ofrecer ese cariño, pues es inolvidable. Lo uno y lo otro. Estoy en un gran club, grandísimo club. Apoyado, apoyan también, me siento querido también, estoy agradecido también.